Hola a todos, aquí ChatoJotes y estamos otra vez aquí en Metin2.es en el servidor Hydra Y como en un comentario que me hicieron en el otro video Que cuando iba a hacer un video dopando cosas, hoy es el día Este es mi equipo de fuego que la verdad es Está recién hecho, bueno no recién hecho, ya tengo mucho con él Pero pues como nunca lo he usado, solo he ido una vez a Melee Y me di cuenta que esto sin HP no sirve Aquí tengo 500, que creo que así estaba, le metí un dope que me sobró o algo así Pero como en el episodio anterior nos salieron muchos agregares y cambios Ahorita los vamos a completar Yo nada más quiero que tengan HP, no me interesa ahorita ni críticos, ni desmayo, ni nada de eso Que la verdad es que si vienen bien y que si convienen Pero yo ahorita lo único que quiero es que no me maten Bueno si es que voy Bueno para cuando vaya Porque aunque pegues 50k de golpe De normal 100k de críticos Si estás muerto no sirve de nada Entonces lo primero es aguantar Porque aunque ustedes no lo crean Ayudan más vivos que muertos tirados en el pie Entonces vamos a abrir este baúl Que me lo quería quitar Por eso también estoy aquí Para abrir esto Y también por eso Ok, para usar estos quintos Y todo se juntó Ok, vamos a abrir esto Vamos a hacer la alquimia Que de la alquimia ¿Dónde me los puso aquí? No O sea, tengo que cerrar todo Que la alquimia tengo mucho sin subir un video al respecto Y ya he hecho unos avances Un diamante, dos de estos No sé por qué Pero siempre me dan un montón de granates Cuando no quiero granates Falló Subió No tenemos para más Mira, me dio Afilado Subió Me fallaste todo Mira, este me dio dos afilados Falló 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 Subieron Ah, mira, también me dieron de este Sube Antiguo Falló Siempre tengo Muy mala suerte Con los rubis Ok Ok Ahora sí vamos a meterle Agregares a esto Entro Entro Falló 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 Entro Entro Cuatro Entro bien a la primera Ah, entonces tengo que buscar algo para meterle un quinto Para quitarme esta mierda de encima Si son cinco, ¿no? Sí Entonces vamos a meterles cambios con que salga HP Mil HP Tres desmayo Es una mierda, pero Vamos para acá Nada 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 Cinco penetrantes, cinco críticos Nada Oye Mil HP Mil HP Cinco críticos Bueno, están Poquitito mejor Diez evitar flechas Siguen estando mal Pero ya están mejor que antes No sé si meterle aquí Porque para aquí saliera HP Si costó un poquito Total ya lo hice Quinientos Mil A ver Estos zapatos No están tan jodidos Y los puedo dejar así Es que estos cambios son una mierda Siempre lo he dicho y siempre lo diré Son una mierda Pero Bueno, total No los voy a ocupar ahorita Oye, ¿por qué siempre sale dos manos? Bueno, al menos salieron con seis bonus de experiencia Y quedaron con mil HP Bueno, al menos no perdieron el HP Ok Lo que sí voy a hacer con Con los cambios buenos Que tengo unos por ahí Es meterle cambios a este Al titánico Que Solo tiene inmune Y la verdad es un desperdicio Porque si quiero un inmune Uso este O tengo el El de guerreros Y este Y este también me gustaría Meterle cambios Porque tiene mil HP Cinco Desmayo Que cuando los dope Pues me servían Y estos tienen dos Y tres críticos Que está bien Pero pues ya quiero Algo más Vamos a usar esto Carta de amor Ah, o sea que ocupo Aparte de eso Una máscara de emociones Oye, qué bien Qué bien pensaste este juego Bueno Habrán visto en el video anterior Que me guardáis las almejas Esto tiene un motivo Y es porque Tengo una guerrera La cual La quiero tener bien equipadita Y todo Ya tengo Como Un año y algo con ella No le hago mucho caso Pero ahí le tengo Unas cuantas lecturas Concentradas Porque con ella saqué Unos huevos de pascua El año pasado Y este evento también Si hubiera Jugado todo el evento de pascua Hubiera Le tendría todas las Lecturas necesarias Para tener La ¿Cómo se llama? Laura G Y el Berserk Bueno el Berserk No sé Pero si lo hubiera Tenido muy avanzado Pero Me ganaron las cosas Que hacer Y Las desganas De jugar Entonces pues no lo hice Bueno entonces Me va a pasar una cosa Y ahorita seguimos Bueno ya volví Y aquí tengo Lo que me pasé Diez fragmentos Violetas Que son Para Las épicas O el titánico Como estas épicas Me gustan mucho No sé por qué Todo lo que tengo Tiene mil HP Esto tiene mil Esto tiene mil Esto tiene mil Pero bueno Aquí no importan Porque tienen mil HP 10 absorción de HP 10 espada 50 valor de ataque Y 6 fuego Entonces Vamos a intentar Meterles Sexto bonus Exactamente no sé No sé qué me puede salir Bueno Hay una lista Pero no especifican Qué cosas salen En Armadura Armas Etcétera Yo supongo que aquí De lo que vi Puede salir Absorción HP HP Valor de ataque Absorción SP Bueno Lo que sale En una armadura No sé si hay Bonus Bonos diferentes O sea Aparte Los que ya normalmente Salen en una armadura Algunos extra Pero vamos a ver Qué pasa Entonces En el bonificación No puedes utilizar Este objeto Mientras estés Añadiendo Tu bonificación Sí Ok ahí se lo dejamos Creo que dura 24 horas Si le pregunto Me dice Sí 24 horas Entonces Le vamos a Voy a hacer Lo que les estaba Comentando De la guerrera Entonces le quiero Hacer un equipo bien Y para eso Hoy vamos a intentar Subir unos Pentagonales Que tengo por ahí Entonces Voy Voy para allá Y volvemos Ya estamos Por acá Tengo todos Estos Pentagonales Que eso Quede Cuando le ve Con Sunako En arañas 3 Cuando le ve Ya el 75 Junto con Otros 5 personajes Que tengo Ahí 75 Entonces Todos estos Son de esa vez Obviamente Creo que no Junte todos Entonces vamos Vamos a empezar Con los que Tienen bonus Que bien Yo me acuerdo Cuando era Nivel bajito Y tenía que sacar Estos Escudos Que tenías que ir a Malditos Y durabas horas Ahí para que te salieran Y después llegas Aquí y los rompías Porque fallan un montón ¿Qué? Tengo uno más Siete ¿Por qué Tengo uno más Siete? Ah Creo que era el que Yo usaba Entonces ahí tenemos Uno más siete Y me había dado cuenta Que estaba Más siete Otro más cinco Este tiene dos Bonus Bien Falló 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 ¿Cuántos serán? Once O diez No serán como quince Bueno Nomás subieron Siete Entonces van para Más seis Falló Uno Otro Otro Bien Otro Bueno Esto falló Un montón Nomás llegaron Tres A más seis Más siete Más siete Oye Más siete Cuatro Más siete Vamos a ver Cuántos suben A más ocho Me pasé No me pasé Lo que se ocupa A más nueve Pero si llega A alguno A más ocho No sé si tirarlo Aquí Un erro De gremio Dos Dos Más ocho Me faltaron Los libros Maldición de pasarme Entonces permítanme Y me los paso Bueno Ya me los pasé Tengo veinte Y los vamos a tirar Directamente aquí En el reo normal Porque me vale madre Falló Falló ¿Quién lo hubiera Pensado? Bueno Entonces Lo que voy a hacer Es Subirlos A más seis Unos cuantos Y vuelvo A grabar O si no Como se alargue Esto Lo seguimos Haciendo En el próximo Capítulo Pero yo creo Que va a ser En el próximo Porque llevo Como más de quince Minutos Y no quiero Que duren Tanto Entonces Esto es todo Por hoy Si te gustó El video Si te gustó El video Dale like Y si te gustó Y quieres Seguir viendo Más videos Dale like Y suscríbete Muchas gracias Y adiós